En otros temas, el Banco de Vivienda tiene cinco días hábiles para pagarle al empresario Antonio Salaverría los 49 millones de dólares por daños y perjuicios en su contra. El empresario Antonio Salaverría llegó al Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social para presentar una petición ejecutoria contra el Banco de Vivienda, quienes deben pagarle 49 millones de dólares por daños materiales y morales. El proceso inició en 2009, cuando el banco, en ese entonces HSBC, embargó siete beneficios de café por el atraso de 160 mil dólares correspondientes a un mes. Hemos presentado ya el nombramiento del ejecutor y ya es un cobro. El ejecutor de embargo proceder cuanto antes a embargar al banco. El empresario asegura que después del atraso se comprometió a hacer el pago al banco, sin embargo, este le fue rechazado. En aquella época se dejaban los pagares, lo llenaron para provocar un incumplimiento. Acto seguido ellos tuvieron tres mutuos que sumó un millón ciento y pico de mil dólares de un monto que manejábamos nosotros mucho más alto. Tratamos de pagarle al día siguiente todo y se negaron a recibir el pago. ¿Por qué se negaron? No sé, eso le indica que no es una cosa financiera. En septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia declaró y ordenó el pago de 49 millones 314 mil 303 dólares al empresario Antonio Salaverría con imágenes e informe de Marcela Rivera.